Los que nos ven desde su hogar, ojalá nos estén viendo con sus perritos, mi querida Ade, ¿cómo estás? Maka, buenos días. Hola, Jimmy. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Oigan. Muy bien aquí. Pues nada, el comediante Sammy Pérez ya les había dicho que se hizo famoso por su participación en XH Derbez y varios programas con Eugenio Derbez. Fue intubado el lunes, está grave de COVID-19, un pulmón lo tiene muy mal. Y bueno, mucha gente en redes sociales le estaba tirando a Eugenio Derbez diciendo, ¿por qué Eugenio Derbez no está ayudando a Sammy? ¿Por qué Eugenio Derbez no está en contacto con la familia? Fue tendencia en Twitter dos días seguidos. Y bueno, ahora Eugenio Derbez por fin contesta. Lo hizo bien, ¿eh? Contestó bien. Contestó muy bien. Muy bien. Contestó muy bien. La verdad. Y justamente lo que dice el que no, la ayuda no hay que cantarla, ¿no? Si estás ayudando a alguien no tienes por qué estar presumiendo que ayudas a alguien. Por aquí tenemos lo que dijo Eugenio Derbez, vamos a verlo. He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver que se necesita, incluso con el hospital. Pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar. No presumir. No cacarearlo. Pues sí, ¿no? No cacarearlo. ¿Por qué vas a estar cacareando que estás ayudando a alguien? Claro, no seas eso. Muy bien, Eugenio Derbez. La verdad, muy mal la gente de Twitter, ¿no? No, que estén ahí como tirándole a alguien, impresionando a alguien para que ayude realmente ni siquiera. Para que tenga que salir a decir que si lo está haciendo. Exactamente. Hace dos días, aparte, o sea, eso es muy de Twitter ya. Al que le está pasando algo, medio es tendencia, pero los involucrados se hacen tendencia. O la gente como cercana o quienes no tienen que ver con ello. Y cuando quizá Eugenio Derbez ni siquiera tiene una responsabilidad con Sammy ya, ¿no? Trabajó con él muchos años. Sí. Pero pues realmente no es su responsabilidad ayudar a ahorita. Y trabajó en otras producciones. Estuvo en hoy. Estuvo en hoy. Claro. Por supuesto. Sammy estuvo en muchas cosas, pero pues a Eugenio Derbez ahí le cargaron la mano. ¿Y no estuvo en el calabozo? Estuvo en el calabozo también. Claro. O sea, díganle al burro. Eso tiene treinta y tantos años. O sea. Pues yo creo que más bien Eugenio Derbez fue que se hizo así como súper famoso. Que no estuvo Sammy en el calabozo. Dice Gisela. ¿No salió de ahí? Yo digo que sí. Gisela dice que no. Ahora, ¿quién le pide al burro que le ayude a alguien? Si no se puede ayudar ni mi burrito. Ay, el burrito. Y también ayer salió su manager Eric de Paz a decir que pues Sammy va mejorando poco a poco. Y también dieron actualizaciones sobre la cuenta en la que se pueden hacer donaciones porque resulta que tanta gente donó que la cuenta se terminó bloqueando. O sea, le cayó tanto dinero a la cuenta que se terminó bloqueando. Así que pusieron nota en seguir a arroba Sammy Pérez guión bajo X H Derbez. Y ahí pueden ver pues la otra cuenta en la que ya se puede donar. Justamente por ahí se hizo viral una foto en la que Sammy sale con su novia en una fiesta. Y pues parece ser que ahí fue donde se contagiaron porque ella también tiene COVID, pero ella no está grave. O sea, ella está bien. Así que pues esperemos que Sammy se recupere pronto. Y bueno, en otras cosas, ayer mi niño interior sintió muy bonito mi puberto interior. Yo creo que el de tu hijo también, mi querida Ade. Porque salió el tráiler de la nueva película de Jackass. Yo no sé si a ti te guste mucho, pero seguro a Carlos en su momento le fascinó. Ayer finalmente sale este tráiler, se llamará Jackass por siempre. Y nada, el primer episodio de Jackass estrenó el primero de octubre del 2020, hace ya 21 años. Y regresan con esta película en la que ya todos pues están mucho más grandes, ya todos están canosos. Todos tienen lesiones pues ya viejas. Ya se murieron como dos o uno, ¿no? Se murió, ¿cómo se llama el que se murió? Ahorita te digo mi querida Maca, pero de todas maneras va a estar Johnny Knoxville, Sylvester Stevo, Chris Pontius, Dave England, Weeman, que son los que han estado ahí desde siempre. Y ya algunos tirándole a los 50 años. Y bueno, podemos ver ahí que los stunts no bajan de peligrosos. Muchas explosiones, por ahí hombres cohete, víboras, arañas. Pues muchas cosas ahí bastante peligrosas. Justamente van a tener nuevos integrantes. Uno de ellos se llama Pupis y la semana pasada este tal Pupis estuvo en una cosa que se llama Shark Week y lo mordió un tiburón. Entonces yo no sé si esto vaya a salir en la nueva película de Jackass, pero por ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo muerde el tiburón a este nuevo integrante de Jackass. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, pues se van a hacer un especial de Shark Week. Él justamente cruza una alberca llena de tiburones. Lo hace mal, cae en donde están los tiburones, le dan una mordida y pues medio que le destrozan la mano, se la lograron componer. Y bueno, esta película de Jackass Forever se estrena el 22 de octubre en cines y luego se va a estrenar también en Paramount+. Y bueno, otra noticia que me dio mucho gusto ayer es que Coldplay anunció su noveno álbum de estudio. Se va a llamar Music of the Spheres. Y bueno, lo curioso de todo esto es que está producido por Max Martin, que es un súper productor que ha producido a Britney Spears, a The Weeknd, a Katy Perry, a Taylor Swift y a varios otros artistas muy importantes. Ellos estrenaron el primer sencillo de este álbum, Higher Power, hace ya un par de meses. Lo tocaron en los Brit Awards, lo estuvieron tocando en varios programas de televisión. Realmente esta canción a mí me encantó y este viernes se estrenan un sencillo que se va a llamar Coloratura y el álbum completo sale el 15 de octubre. Entonces, pues bien por Coldplay. Muy bien. Así es. Nos vemos al ratín. Las veo al ratito. Ya estás. ¿Quién viene? Guén.